Como continuación a lo revisado en el método Active, vamos a revisar las habilidades que un neurolíder debe tener para permitir que sus colaboradores desarrollen al máximo todo su potencial. Esto puede resumirse en el esquema perfect. P, performance, desarrollar, encourage, permitir tomar desafíos, response, feedback, freedom, libertad, emotion, emociones, potential, desarrollo, communication, una clara comunicación, and transparency, transparencia. Cuando hablamos de potencial, ¿qué queremos decir? Queremos decir desarrollar y apoyar las posibilidades de cada empleado. Desarrollar a los empleados en un concepto central como es en el liderazgo moderno. La diferencia en este modelo consiste en mover al empleado hacia un nivel más alto de consistencia. El rol en este caso del neurolíder será sacar lo mejor de sus empleados para promoverlos a otros puestos. Pero esto requiere tener un profundo conocimiento de su situación, sus deseos, sus motivaciones. ¿Qué queremos decir con encourage? Encourage es animar a los empleados a tomar nuevos desafíos a desarrollarse. Los líderes en este entorno en el que estamos ahora mismo viviendo no pueden controlarlo, pero sí pueden ayudar a los empleados a adaptarse a ello, adaptarse a las turbulencias que vienen. La misión del líder en este caso es facilitar estos procesos cerebrales, aportando la orientación y control necesarios para atajar las situaciones de cambio de incertidumbre y convertirlas siempre en oportunidades, no en amenazas. Cuando hablamos de respond es responder, es dar un feedback regular y consistente. Este feedback es la herramienta que conducirá a la mejora continua. El feedback es el elemento principal para cubrir la necesidad de orientación y control. Durante la conversación que se establecerá con el líder se revisarán todas las habilidades que tiene el empleado, así como sus objetivos. El feedback mantiene la interacción entre ambos y permite una relación de trabajo positiva alimentando las necesidades básicas de apego y autoestima. Cuando hablamos de freedom, libertad significa permitir libertad. El neuro líder debe permitir a los empleados coger responsabilidades, pero a su vez dar instrucciones claras para que el empleado sea autónomo y sea capaz de completar sus tareas de forma efectiva. La necesidad básica de orientación y control será la necesidad que se cubra con esta gestión. El neuro líder generará las estrategias personalizadas basándose en las tendencias individuales. De esta manera sabrá que a los colaboradores puede darle una mayor libertad y a otros cuanta libertad puede ofrecerlo. Emotions. Esta sería la última parte. Hablamos de un líder emocional. Las emociones, como hemos visto a lo largo de este curso, son un componente esencial en el ser humano. Estas son las que llevan la motivación e influyen en el balance hormonal y cognitivo de nuestro cerebro. Ser un líder emocional significa ser consciente del impacto de las emociones y ser capaz de tenerlo en cuenta. Entender sobre todo que los empleados tienen sus propias motivaciones. El líder emocional gestiona tanto las emociones de sí mismo como las de los colaboradores, entendiendo y siendo consciente de lo que les impulsa y les motiva. Si la motivación de los empleados se desarrolla, se generará compromiso y las emociones no serán vividas de forma aislada, liberándose de energía positiva de los empleados. Ser un líder positivo influye en la necesidad básica de maximizar el placer y minimizar el dolor y ayuda en la autoestima. Communication. Comunicación regular en un mismo nivel. La función más importante de la comunicación es crear claridad y comprensión y así cubrir la necesidad de orientación y control para evitar sentimientos de incertidumbre. Pero el respeto, el tono y la forma de comunicarse son tan importantes como el propio mensaje porque de esta forma se cubre la necesidad básica de la autoestima. Transparencia en la comunicación y en el comportamiento. Un euro líder lidera con franqueza y sus acciones serán claras, abiertas y honestas. Los empleados necesitarán ser capaces de entender qué están pasando y ver sus efectos. La confianza es la base para las relaciones empresariales. Las competencias y las habilidades del euro líder y los efectos de las necesidades básicas quedan resumidas en la siguiente ilustración.